Me es grato dirigirme a ustedes para enviarles un fraternal saludo en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Guatemala y Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821, nuestro país decidió dar sus primeros pasos para forjar una patria libre, soberana e independiente, trabajando incansablemente con el propósito de procurar el bienestar de los suyos y propiciar el desarrollo del país. Durante estos 200 años, se sentaron las bases para salvaguardar la democracia y la paz. Compartimos con el mundo la grandeza ancestral que nos caracteriza y la diversidad cultural que nos enorgullece. De igual manera, hemos sido testigos del constante progreso hacia la modernidad, del crecimiento de nuestra economía y del posicionamiento de Guatemala en el mundo. Nos sentimos orgullosos de los guatemaltecos y de los logros alcanzados. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei está enfocado en luchar por la igualdad de oportunidades, además de mantener y defender nuestras libertades. En ese sentido, avanzar en la construcción de los muros de prosperidad es una prioridad que permitirá a los guatemaltecos tener mayores oportunidades y mejor calidad de vida. La pandemia, por el COVID-19, que azota a la humanidad, nos obligó a replantearnos las prioridades de país y de la región, así como buscar apoyo y solidaridad de países amigos. Por lo que aprovecho para agradecer la asistencia brindada, no solo para luchar contra la pandemia y salvaguardar la salud y bienestar de la población, sino para encaminarnos a alcanzar las metas del Plan Guatemala no se detiene. Iniciativa que busca generar rutas viables para la reactivación económica del país y la generación de empleo para los guatemaltecos. Los fuertes lazos de amistad, solidaridad y cooperación con el mundo también nos han permitido identificar nuevos socios y propiciar la tendencia ascendente de nuestro intercambio comercial, favorecer la atracción de inversión extranjera directa y promover a Guatemala como destino turístico. Centroamérica vive un momento histórico en su existencia, con duros golpes a nuestra economía. Además, los guatemaltecos tenemos que lamentar la pérdida de familiares, amigos, vecinos, en fin, miles de personas que se nos han adelantado, víctimas de esta pandemia. Pero que también hemos aprendido a ser fuertes, a trabajar unidos y a convertir cada reto en una oportunidad para salir adelante, con paso firme y unidos en la solidaridad. Para finalizar, quiero felicitar a los hermanos centroamericanos, con quienes compartimos los ideales de libertad e iniciamos juntos el recorrido hacia la democracia y el desarrollo. Instándolos a continuar con el mismo entusiasmo de aquellos tiempos, hoy todos los centroamericanos conmemoramos esta fecha especial. En nombre del pueblo y gobierno de Guatemala, reciban un fraternal saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!